Y la carnalidad debe estar sujeta a la vida espiritual, por eso este es el tiempo donde yo te digo alimenta tu vida espiritual Busca al Señor porque los días son malos y entre más estemos firmes en el Señor vamos a tener la vida de Cristo en nosotros Vamos a triunfar en medio de las situaciones que se nos puedan presentar, hay vida en la vida espiritual